... Sorprendente muestra de dinosaurios y otras especies que habitaron nuestro planeta en la prehistoria harán que niños, jóvenes y adultos conozcan y refuercen sus conocimientos sobre el inicio de la existencia de estas especies hasta su extinción. Esto cuenta de un recorrido guiado que dura aproximadamente 40 minutos. Entonces la gente lo que va a hacer al ingresar a la exhibición va a tener una espera de 10 o 15 minutos que es para que el recorrido anterior pueda avanzar y dentro de la muestra va a poder ver a cada uno de los animales. La idea es que cada una de las personas pueda irse con algo de aprendizaje. Arriba el telón busca que cada una de sus exhibiciones puedan tener esta parte educativa. Avalado por la Universidad Maimonides y por la Fundación Azara, viven que ellos le dan rigurosidad científica a cada una de estas exhibiciones. Tenemos a un Tyrannosaurus reis detrás mío que está en su tamaño real de 12 metros de largo y 5 metros de altura, que es el tamaño real que tenía este gran animal, que fue uno de los últimos carnívoros en habitar la época de los dinosaurios en el Jurásico. Así tenemos también muchos otros animales, muchos otros dinosaurios, tal vez en un tamaño un poco más reducido, como para que podamos exponer estas criaturas en los diferentes lugares. Todavía tienes oportunidad de participar en el sorteo de tres entradas dobles a la exhibición científica Dinosaurios Robotizados. Solo debes seguir los pasos que se encuentran en la descripción del video. Concurso posible gracias a los amigos de Arriba el Telón Perú. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias.